muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a don't start ship rocket y bueno 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 habíamos hostia ese mono tiene un gorro de capitán mira aquí cabrón que habrá cogido bueno estábamos aquí lo hemos dejado por aquí uy chispa está por ahí chispa sacudiéndose después de haber estado durmiendo lo hemos dejado por aquí que estábamos explorando esta isla quiero el oro sobre todo gracias compañero a ver un número establece yo había establecido una base no verdad esta es la que está bastante tiempo que tiene bastantes arañas pero esta también tiene arañas ahí con lo cual puede ser interesante uy chispa así que ya veremos hombre lo que están bastante cerca relativamente una a la otra por aquí solamente ahora otra isla creo yo me gustaría explorar bien esta y a ver qué tiene hay una zona de de pantano aquí y esto aquí es importante el ring zinc este no voy a coger ahora pero lo cogeremos en su momento una cosa nueva que ha añadido en la expansión esta ahora sí si me preguntáis por qué es importante y para qué sirve pues ni puede tener idea aquí hay comidita este ya tiene un huevo pero un huevo un huevo un huevo de de vallas eh o sea me voy a hacer la base aquí en esta zona aquí en medio porque es que tiene una barbaridad o sea te haces la base aquí y ya la comida no es ningún problema aquí un árbol de estos que es interesante saber que está aquí de regular jungle tree a ver veamos 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 tengo aquí arañitas voy a seguir hacia el sur a ver si la isla sigue mucho más lo único que no me convence es que tiene muchos monos esta isla esto está bien tenerlo de ahí podremos sacar glándulas de veneno pero no lo hostia mira aquí tenemos para pescar que cojones es eso esto para qué sirve ella es shot deduzco que con esto debes de poder disparar o algo así hueso de ahí tiene peligro cogerlo ahora vamos a seguir explorando la isla donde estoy aquí vamos a seguir explorando la isla he cogido ya oro que me va a hacer falta a la de ya para empezar la base y vamos a darle un poco de vale aquí está ya el final de la isla me gustaría encontrar la zona de volcán si fuera posible si pudieran contar aquí zona de volcán ya triunfamos del todo no tiene pinta ¿no? oh aquí hay ah de aquí se nos ha sacado el gorro de pirata el mono ese los monos cogen los ítems que hay dropeados por eso si hay cosas como un cuerpo por ahí roban los ítems pero si matamos a los monos en teoría de de su tienda de campaña debería dropearnos todo lo que sea que hayan cogido así que ni tan mal vale tenemos esto aquí es importantísimo sobre todo de cara a la tercera estación a la estación lluviosa aquí tenemos más oro que vendemos a buscar pero hay un huevo de monos eso es una es un problema ¿eh? bueno a ver es un problema por ahora luego cuando tenga las arañas me pillaré hostia este la he envenenado me pillaré unas cuantas y las mandaré a cazar monos y ya está bueno aquí tenemos un mermhut de estos bueno te puedes pegar con los monos si quieres me queréis dejar en paz compañeros dios se comen las vallas buff vamos a tener un problema ¿eh compañeros? estoy por hacerme avance en otro sitio no sea aquí porque es que tantos monos me van a fastidiar la vida miradlos se están comiendo todas mis vallas que cabrones ah dios ya se han comido todas estas que me estás comentando ¿sabes que os digo? que como por ahora tengo comida y tampoco tenemos una prisa enorme por hacernos la base voy a ir a explorar un poco más buff tengo esto un poco un poquito más vale voy a hacer el barquito este que nunca está mal vamos a explorar un poco así a la izquierda a ver que hay mira aquí tenemos las medusas tenemos también mejillones eso lo podremos recoger a no mucho tardar con la red de pesca que se ata o sea podemos colocar al barco a este no pero cuando hagamos el barco mejor digamos si no ¿cuál era este? el robot cuando lo crafteemos podremos hacer una red de pesca ponérsela y venir a recoger todo esto oh corales vale corales no teníamos aún ubicados demasiados pues esta zona aquí no me desagrada cuanto más lo pienso más me convence compañero si pudiera encontrar otra isla por aquí sería la leche la verdad es que sí me gustaría encontrar una isla que tenga volcán pero no sé si va a ser posible se me está haciendo la noche y eso es una putada bastante grande ah tenemos aquí un brain thing de estos brain y sprout oh banco de pesca también me voy a quedar por aquí ya está las dudas que tenía se acaban de disipar totalmente es que esto es la leche gente o sea tener esto aquí con todos los deses de vallas que tenemos allí es casi casi comida asegurada para todo el año aparte que tenemos para craftear una máquina por aquí que no sé dónde debe estar a lo mejor no me sale ahora no no me sale bueno ya la enseñaré cuando tengamos para hacerla que va a ser la leche y la clave para nuestra supervivencia futura e inmediata a ver vamos a ir a hacer digo que la base vamos a hacer aquí en esta zona que los monites nos quedan un poco alejadetes de la zona de vallas y si no me acercan donde están ellos no deberían de venir vamos a ir un poco para arriba vale ya es hasta donde tenemos que ir ya me voy a poner a hacer voy a hacer una hoguera vamos a podernos a talar vamos a llenarnos una zona para poder tener ahí nuestras cosas por aquí voy a salir este barco ya está un poco en la mierda no es por no vamos a por aquí el campfire yo creo vamos a pillar el hacha y vamos a liarnos ahí a a pillar madera porque necesitamos un huevo de madera me cago en todo monete asqueroso ay ay una araña y una araña una serpiente una sierpe pero bueno pero vamos a ver tendré que probar eso porque si sirve para lo que yo pienso puede ser bastante epic vale vamos a craftear la máquina de ciencia vamos a ponerla por aquí eh tenemos aquí como se llama eso esa cosa que brilla en la oscuridad ahora no me voy a salir el nombre me cago en tanto luciernas eso vale vamos a pillar madera para hacernos un montón de tablones quiero hacerme un par de cofres lo primero porque hay que almacenar mucha cosa cocínalo vale esto lo vamos a plantar un poco más para allá por aquí mismo no lo tires lo vuelo vale necesito muchísima madera pero mucha 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 a todos estos árboles de aquí me sobran lo mismo que los setos estos que hay por aquí los voy a acabar trasplantando ahí tenemos ahí toda la zona de... hostia puta me cago en el mono asqueroso tío me está robando todo el cabrón míralo hostia cuidado con esa esto es mío colega voy a plantar esto por aquí porque van a ser mis colegas y si las tengo cerca de la base pues mejor las voy a poner ahí de entrada y... a ver si me sale una arena araña ahí hay la leche hay la leche no tengo aún para hacer un cofre ¿verdad? es que me la están liando colega vamos a craftear una pala una pala una pala y sacamos los tocones estos y con eso hacemos servir el cofre que es que lo necesito ya es que no tengo sitio donde meter todo lo que llevo equipado colega tío estás muy pesado lo malo es que matar a un mono es súper complicado porque te atacan a distancia te tiran mierda básicamente y no se están quietos los muy pataliebres a ver voy a poner por aquí los chest a ver vamos a meter aquí en todo esto vamos a meter las hojas de palmera estas armas la glándula de veneno y esto aquí también vale vamos a acabar de despejar la zona a ver lo que nos toca nos toca limpiar la zona es que no quiero árboles de estos por aquí lo mismo que tampoco quiero tener arbustos de esos de de vines voy a hacer ramitas no no son ramitas son vines porque de esos salen arañas digo arañas pues yo con las arañas que no veo otra cosa salen serpientes y como que no me apetece que me salgan serpientes en mi casa por aquí anda este también lo quitamos ya sé es un árbol joven y todo lo que queráis pero hay que quitarlo de estas pueden ser serpientes o sea de todo esto de aquí lo acabaremos quitando también vale veamos si puedo despejar un poco esto de aquí pues ni tan mal además que necesitamos madera necesitamos mucha madera para hacer los fuegos hostias me cago en todo maldito mono eh me han dado bananas anda a pastar luego la ventaja que tiene Weber respecto a otros personajes es que nos podemos comer la carne de monstruo y no nos hace nada malo o sea no sé bueno nos vale como si fuera carne normal básicamente entonces eso es bastante bastante bueno y teniendo en cuenta que a las arañas si necesitamos comida en algún momento le ponemos trampas en vez de poderle en vez de atacarlas porque si las atacamos nos van a untar el morro les ponemos trampas y esperamos a que vayan cayendo dentro ya está no me voy a quitar ese aún porque es muy pequeño voy a quitar este ese de arriba ahí también las bananas me las dejas quietecitas vale ahora debería buscar una zona del bosque donde pueda prender fuego para coger carbón y poder hacernos algún alguna cacerola para hacernos comida que la verdad nos viene haciendo falta a ver donde hay una zona así de bosque que pueda quemar bien es que si si prendo fuego por aquí se va a quemar todo el bosque igual lo suyo sería coger y venirme aquí y quemar palmeras bueno vamos a pillar un poco de bambú y de eso y de vines para hacernos otro bote que por cierto deberíamos de hacernos el backpack a ella porque ya ya se puede ya lo podemos con la máquina de ciencia ah no hombre niño deja de intentar robarme vamos a ir a ello vamos a hacernos el backpack eran dos o tres el backpack ah no era ninguna muy bien gastemos me cago en todo anda déjame mi backpack lo vuelo se me están poniendo malos los mira ahí podemos quemar eso vale no 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 se me está quemando todo retrasado retraso intenso se va a quemar medio bosque se va a quemar medio bosque locuelos dios he perdido un huevo de ah me cago en todo oh se ha muerto oh mira pues ni tan mal oh que tiene un telescopio telescopio sabes un periscopio de estos voy a tirar esto me voy a pillar las cenizas si puedo rápido 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 vale a ver si ya tenemos carbón la hemos cagado un poco porque se os ha quemado ahí joder se me han quemado un huevo de arbustos de estos de vallas pero bueno con lo que tenemos aquí más los que tenemos ahí arriba que acabaremos trayendo yo creo que tenemos de sobra los dobleos los voy a meter oh tenemos abono tenemos mierda a ver si pudiera yo llevarme esto me cago en tal se me va a hacer de noche y no me mola eso no me mola no me mola vamos por aquí el centro la base vale pues mientras es de noche tengo el machete por algún lado bueno pues se me ha roto esto es la leche porque nos permite explorar zonas lo que pasa es que se te cae un 40% mmm pues si hacemos clic derecho oye te puedo dar esto anda le puedo dar huevos de serpiente a esta gente pues eso si hacéis clic derecho os explora una zona de mapa hacia adelante entonces es interesante ahora os enseño a ver cómo funciona ahora lo vemos tengo para craftearme ya lo de comida que necesitaba necesito 6 y solamente tengo 4 o 5 si no voy mal mmm esto puede ser un pequeño problema bueno ahí se ha hecho un se ha despejado un cacho de bosque que no veas a ver puedo dejar aquí un momento esto puedo dejar aquí dentro esto me despejo un poco el inventario que la verdad es que me hace falta porque vamos a hacer una cosa vamos a pillar de aquí arriba aparte de pillar la el carbón que queda ah pues mira si que tengo suficiente vale vale pues si no me hace falta quemar más pues ya está aquí es donde vamos a plantar nuestros arboletes lo bueno es que creo que aquí no estoy seguro pero creo que voy a saltar las praeras igual aquí no puedo plantar palmeras vamos a zampar todo esto va a haber carbón tenemos 7 vale guay con 7 de carbón ya hacemos magia necesitamos de esto quedan 3 vale vamos a hacer ya el crockpot vamos a poner aquí cerca de la zona de vallas y vamos a empezar a cocinar porque es que si no vamos a ir metiendo aquí chicha vamos a meter un huevo y si le metemos un palito pues ni tan mal a ver importante esta isla apenas tiene palitos entonces yo creo que una de las cosas que más nos puede interesar es venir aquí a pillar todos los palitos que hayan para irnos montando ya la base bien montada y no tener ahí problemas de 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 materiales básicamente básicos vamos a pillar todo esto aquí ya os digo acabaremos haciéndonos plantaciones de todas estas cosas los los bushes estos los vamos a plantar un poco más lejos por la cosa esa que spawnean serpientes pero bueno vamos a darle cañita a estos oh maravilloso vale deberíamos ya dentro de poquito de hacernos el barco mejorado para irnos a para poder hacer una vela y podernos explorar ahí el mundo a toda leche vamos a pillar aquí mucho de esto y mucho bambú también yo creo que de hecho el barco mejorado lo vamos a poder hacer ahora ya igual este trozo aquí lo dejo espejado de árboles la zona izquierda cerca del agua esto me lo llevo no sé ahora veremos va aquí tenemos una zona espejada bastante tocha así que vamos a plantar unos cuantos árboles por aquí para quemar si hacemos así mini plantaciones un poco separadas las unas de las otras pues podemos talar lo que nos interese y quemar lo que nos interese entonces pues está interesante la cosa aparte que si si nos viene la época de monzón en la cual caen muchos rayos si os tenemos todos juntos y cae un rayo por mala suerte nos quemaría toda la plantación entonces los separamos un poco y así pues ni tan mal hola colegas vale tenemos más de esto vamos a hacer más comida rápidamente tengo mucha carne de monstruo a que me fijo de hecho vamos a hacer así a ver que nos da vamos a cocinarla toda hombre ahora mismo si pillamos un poquito de comida en el siguiente episodio nos vamos a ir a explorar ahí el océano pero a la bestia vale yo creo que puedo hacerme ya el barco y con el barco nos podemos ir a explorar con una velita tengo para hacer la vela si no voy mal así que es lo que vamos a hacer antes de terminar esto vale unas albondiguillas que nunca vienen mal vale vamos a hacer aquí más comida full le metemos de esto y supongo que se han dado unos kebops ahora vale vamos a refinar más madera con tres creo que era si con tres y unas cuantas vines nos hacemos el barco este y ahora vais a verlo le estáis viendo aquí a la imagen y ya esto ya es un barco lo otro es una balsa vamos a construirlo por aquí y si ya nos subimos veis que aquí nos salen dos slots esto es para iluminación y esto es para accesorios del barco por así decirlo aunque creo que podemos equipar dos accesorios y no por iluminación por ejemplo pero bueno veis aquí tenemos por ejemplo esto antorcha para el bote sirve para iluminar cuando estás en el mar vamos a hacer esta la touch sail ya maravilloso vale vamos a pillar un poco de esto y nos hacemos más palitos de pescado que la verdad es que me ven de puta madre vale esto vamos a hacernos la touch sail y si ahora vamos al barco la podemos equipar en el barco que ya tenemos ahí hacemos así hop ya tenemos ahí nuestra vela vale ahora como se va a hacer de noche no voy a salir aún de la isla vamos a tener que hacer aquí unas cuantas cosas antes de irnos a ver vamos a guardar aquí esto las vines me las voy a llevar vamos a llevar vamos a quitar de aquí ya tengo la pala vamos a quitar de aquí los arbustos estos tres de ellos que no nos interesa estén por ahí vale estos tres y los vamos a desembrar aquí a este lado y como tenemos mierda que nos ha dado el mono pues sale vale un poquito de fuego yo suelo usar al principio uso madera pero cuando avanzo la partida uso bambú para encender el fuego y tal porque ilumina lo mismo que la madera hostia apestas dice a que te meto un tiro toma ya por flipao oye pues ese ese objeto mola un huevo no está mal no está mal hola compañera las arañas no se entienden dice vale nos podemos afeitar dentro de poco creo yo más pronto que tarde pero antes debería mirar aquí vale iluminación tenemos aquí endotérmico esto será para la estación de verano pero necesitamos este pero bueno como aún es pronto para pensar en eso vamos a pensar en lo que tenemos que hacer a continuación bueno en el siguiente episodio nos vamos a llegar hasta la isla de arriba a pillar igual lo voy fuera de cámara pensándolo bien igual voy fuera sí creo que voy fuera de cámara a pillar ahí un montazo de arbustillos de esos porque nos hacen falta la verdad tenemos aquí algo de yo quiero es lo que quiero nos va a hacer falta arbustos porque en esta isla creo que no hay ni uno al menos yo no he visto o están súper camuflados que va aquí bambú y todo eso lo que quieras pero palitos ni uno así que vamos a irnos hasta esa isla a pillar palitos o sembrar en la base y después pues ya veremos que hacemos también tengo que traer grass porque aquí mucha grass no es que haya eso es un problema que no haya aquí grass ni palitos pero bueno me puedo hacer viajecillos hacia allí y ya está así que vamos a dejar quinto cosas que no me hacen falta y me voy a comer esto y vamos a ir dejando por aquí el episodio gente espero que os haya gustado hostia que barba espérate espérate antes de irnos espérate que tengo una barba que no veas vale a tope con la teara araña déjala por aquí lo dicho vamos a dejar por aquí el episodio oh esto para mi y nos veremos el siguiente episodio de donde está el ship rocket lo que voy a hacer ahora va a ser eso voy a irme de arriba voy a pillar palitos y hierba aunque no lo podamos dar aún y nada lo planteamos por aquí en la base y eso me voy a ir con mi barco navegando espero que os haya gustado y nos veremos el siguiente hasta luego chau